El sentimiento y la calidad De la encantadora estrella de la mar Y los apasionados del escenario Siempre, producciones sinceros Con todo mi amor para ti, madre mía De Pifania a la Poa, siempre por Saxamarca Lucero de la mañana, lucero de la mañana Achquiña, achquiica, pungüe, yurica, yurica Cacheña, canchaica, pungüe, yurica, yurica Cacheña, achquiña, yurica, yurica, yurica En los pueblos de Ayacucho y el Perú profundo Vamos dejando recuerdos con la encantadora estrella de la mar Para mis amores, Diego Lamier ¿Qué dice Betayelus? Siempre adelante Manas yurica, Atenua! Manas yurica ¡Vale, cañones yurica, 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 yurica! Manasia realcha y cancho, manasia mediocha y cancho Que a rotar en tiga, pues va, cuti con la y va A viuntar en tiga, pues va, vuelta con la y va Negra chalay, sabas chalay, may mi cariño y ma yuchu May mi tabur chay y cancho Negra chalay, sabas chalay, may mi cariño y ma yuchu May mi tabur chay y cancho Así con alegría, baitar, baitar, Patricia Barzola, vamos, Gisela Gutiérrez. Esta guitarrita, Javier Alca, así, así. Y para que goce el Perú, eso, eso, así, así. Desde la provincia de Amar, Ayacucho, para alegrar el corazón. Esta vueltecita, esta vueltecita, con más ganas. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue!